Hola, bienvenidos a Leto4Gaming, esta vez en el canal traigo un video super rápido porque mucha gente me estuvo preguntando como cambiar el idioma del juego de la MonGash y es algo sumamente sencillo, ya se que para muchos les va a parecer que es una boludez pero es muy sencillo, fíjense, cliqueamos directamente en la tuerquita que tenemos acá abajo, venimos a Data y acá tenemos el idioma, es sumamente sencillo, sinceramente chicos, es muy fácil, en celular es exactamente lo mismo, son los mismos pasos así que nada, es un video super corto, lo sé, hay mucha gente que no sabe realmente como hacerlo, así que les traje este video super corto si nada más, si te gustó, recordá que tengo otros videos en el canal sobre MonGash y otros juegos también, así que si querés te podés suscribir para recibir más contenido como este, como así también podés dejar un buen like y seguirme también en el canal de YouTube en Twitch que hacemos directos por ahí también y también sumarte a la comunidad de Discord que hay mucha gente buscando para jugar a las MonGash entre todos, así que se pueden sumar ahí y en conocer gente con los mismos intereses sin nada más, les mando un abrazo grande y nos vemos hasta el próximo video un saludo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!